La verificación para el tema de placas es muy importante poder revisar exactamente cómo está estipulado. Voy a pedir información para ello, pero desde mi punto de vista tendrían que estarse verificando estrictamente quien tenga en regla todos sus papeles, porque es parte de y poder generar las mejores condiciones, porque si uno cumple la regla, la tienen que cumplir todos. Entonces, no hay vuelta de hoja con ello.